Sueños de papel No sé resistir Hoy que me miras tú Y me quedo muy No sé qué decir Escribiré poesías Que harán hablar a mi alma Escribiré por ti En soledad sin calma No renunciaré Al sueño de tenerte Y te buscaré Diciendo suavemente Poesía Poesía Una emoción Que poco a poco anida en mí Una sensación Que gota a gota cae en ti Me derramaré Cual si fuera lluvia fiel Al sueño de tenerte No descansaré Aunque me vuelva loca Escribiré poesía Como una profecía De que este amor será Mi eterna travesía Amor mío En besos de mi boca Te acariciaré El sueño de tocarte Escribiré poesía Poesías Poesías